Es el rinconato de los hechos que es el análisis, que como en todos los que él hace siempre se aprende y siempre es inevitable que uno se había asumido en la producción. ¿Quieres preguntar una pregunta? ¿Quién está cierto que los cadáveres de los estudiantes los llevaron al campo militar número uno? Es cierto, al parecer no tantos, como decía en aquel momento, los recuentos que hay a partir de los cadáveres localizados, pero también de listas de personas que nunca aparecieron, llevaron. Gente muerta y gente que estuvo en prisión. Hay relatos muy patéticos de dirigentes de entonces, como Luis González de Alba, que ya mencioné, como Filipe Toro de la Libra, que en distintos libros narran cómo fueron llevados al campo militar, fueron mantenidos en condiciones muy terribles y fueron torturados. Todo esto está perfectamente documentado. Bueno, dadas las problemáticas que se presentan ahora, entre ellas el no tener un auténtico Estado de Derecho, las mismas internas en la UNAM, las múltiples desapariciones forzadas, ¿qué tal ser que estamos en un sistema de derecho contemporáneo, perdón en cuenta la sustentación y la intolerancia de los gobernadores? Yo creo que tenemos Estado de Derecho insuficientemente aplicado, pero sí tenemos un marco legal. Y a diferencia de lo que se vivió hace 50 años, y les diré por la experiencia que me tocó muy poquito después, a diferencia de lo que era la universidad del país en los 70, hoy se puede decir, se puede opinar, se puede manifestar. Bueno, hoy tenemos las redes digitales, cualquier en Twitter puede decir implicaciones contra cualquier personaje público y no pasa nada. Hoy las cosas son diferentes, no por decisión graciosa del Estado, esto se lo ganó la sociedad. Nos falta mucho por solidificar el Estado de Derecho para que se aplique plenamente en todo el país. Entonces, es absolutamente inaceptable que se mantenga una aplicación de la justicia tan insuficiente como la que tenemos y que haya decisiones tan controvertibles como las que vemos todos los días en los periódicos donde tengo en esto. Pero yo diría que sí hay un cambio, y no veo condiciones, espero sinceramente que no las haya, para que se repitiera un 68. Hay dos lecciones, entre otras, que vale la pena tener en cuenta. En 68 había una sociedad que empezaba a organizarse y no la dejaban. Hoy tenemos una sociedad ya organizada, pese a quien le pese. En 68 había un gobierno profundamente autoritario que se desentendió de lo que quería esa sociedad. Bueno, ahora tenemos que encargarnos de que el gobierno, el gobierno que siga, igual que hemos querido hacerlo durante los gobiernos recientes, no ceda a las tentaciones del autoritarismo. No se deje llevar por impulsos que lleven a desatender las inquietudes de la sociedad. Creo que es la mejor manera de evitar, no autoritario, sino evitar cualquier retroceso. ¿Por qué ese presidente de Azor, hace un año después, aceptó su responsabilidad? No fue juzgado por genocidio. Bueno, lo aceptó desde el 68 mismo en su informe de gobierno el 1 de septiembre, antes del 2 de octubre, y reiteró un año después que él era el responsable. Bueno, pues no fue juzgado por genocidio por dos razones. Primero, porque no había jueces capaces de recibir esta demanda, aunque hubo quienes lo intentaron, abogados independientes, que hicieron cober algunos intentos. Y en cierto lugar, porque el genocidio es una categoría política que no necesariamente se configuró de genocidio, y si no, que me corren que el doctor de la barrera, que es quien sabe de estas cosas, es el exterminio intencional de un sector de la población. Eso no ocurrió en el 68, ocurrió un atentado enorme contra los derechos humanos, ocurrió un asesinato contra docenas de personas, pero no se configuraba la figura de genocidio. Este fue, me parece a mí, el error de quienes luego quisieron intuiciar a otros gobernantes, eligiendo la figura de genocidio, porque esa no prescribe la legislación mexicana, y otras que sí eran más aplicables, ya habían prescrito cuando ya iniciaron este siglo, se quiere infusiar, sobre todo a quien diría que el expresidente, el exministro de gobernación de los 60, Luis Echeverría. ¿Por qué diferencias o similitudes hay entre la intervención del ejército de 68 a la actual en la bora de seguridad pública? Bueno, yo diría que lo voy a inventar, aunque a algunos nos guste ver al ejército en las calles y en los campos, el 62 del ejército fue utilizado, en algunos casos, para reprimir estudiantes. Y hay que decir que el ejército también fue atacado en la terapia, en el octubre. Hoy en día, el ejército es usado para perseguir delincuentes, en alguna parte de los casos. No justifico excesos del ejército, como algunos que han sido documentados, pero tampoco puedo decir que sea el mismo papel que desempeña hoy en día. Y dice esta pregunta también, ¿la desaparición de los 43 normalistas atribuida al ejército puede ser considerada como una represión vivida en el 68? Nos faltan muchas explicaciones sobre el asunto de Ayotzinapa, con las que yo conozco, no encuentro elementos para poder afirmar que fue culpa del ejército. Quizá hubo negligencia, quizá se enteraron y pudieron haber evitado la desaparición de los jóvenes, pero no se puede atribuir esa desaparición a los elementos de las zonas militares, de la zona militar cercana a estos acontecimientos. Hubo agentes del Estado, sí, policías municipales, pero hasta donde se ha habido, no miembros del ejército mexicano. ¿Cuáles son puntos ideológicos, quizá, más importantes que usted considera, diferencian a los jóvenes de la generación del 68 y la actual? Vale la pena hacer una precisión. Cuando hablamos de la generación del 68, estamos hablando de los jóvenes movilizados, de los enterados, de los que estaban en las instituciones de educación superior, de los que iban a las manifestaciones, de los que tenían fuentes de información adicionales a los medios de comunicación que había en aquel entonces. Había muchos otros jóvenes que son de esa generación, pero no compartieron esa conciencia cívica y ese ánimo participativo. En esos meses, yo creo, esos jóvenes tuvieron un ejercicio de la libertad al que no estaban acostumbrados y tuvieron esperanza. Hoy en día, creo que muchos jóvenes tienen posibilidad de ejercer como quieran su libertad, y qué bueno, nuestro trabajo nos ha costado, y en muchos casos no tienen ilusiones. No hay un horizonte de vida suficiente para muchos de ellos, y creo que es una de las grandes tragedias nacionales. Mucho más allá, pero a veces también con los jóvenes universitarios del bachillerato, hay muchos muchachos mexicanos que no saben cuál va a ser su futuro. En los años 60, durante algún tiempo más, hubo una idea más clara del futuro que tenía la gente. Había más estabilidad económica. También había mucha más dificultad para cambiar el estrato social, para progresar en esa muy estratificada sociedad mexicana, era otra la situación. Creo que la fiscalía creada en la sección de Vicente Fons y su fiscal Ignacio Carrillo no realizaron una buena indagatoria, pues en parte lo dije. Me parece que quisieron enjuiciar por la vía más fácil, en términos legales, y acabaron haciendo un enjuiciamiento fundamentalmente político, con todo y que fue muy importante para rescatar documentos, mantener viva la denuncia en contra de quienes hayan sido culpables y acumular experiencia que hoy que se está haciendo utilizada en todas estas conmemoraciones. Hay algo que no dije. Creo que es muy importante el énfasis intenso que está poniendo la Universidad Nacional Autónoma de México para recordar con eventos, con arte, con cultura, pero también con el rescate de archivos y muchos documentos las jornadas de hace 50 años. Son las preguntas que tengo. Gracias. Raúl, muchas gracias. Los esperamos mañana en la conferencia cuando las mujeres trabajan de la doctora Cristina de Guerra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.